de difundir eso a cierta cantidad de personas y eso, porque si no me podían pasar cosas muy feas y todo eso. Entonces, bueno, yo en vez de reenviarlo por e-mail, aprovechando que están todos ustedes acá, se los leo y así me quedo ya exonerado, libre de cualquier inconveniente. Lo único que es bueno, para tratar de aportar también mi grano de arena a este mensaje, lo adecue un poquito, adecue un poco las frases, como para aportar algo yo también. Se llama sugerencias para la vida. Uno, no esperes nada de ti mismo, espera todo de los demás. Dos, memoriza la guía telefónica, tarde o temprano en las respuestas que necesitas estará ahí. Tres, cuando digas te amo, dilo realmente. Puedes ayudarte con un grabador para verificar que lo dijiste y que no te salió otra cosa sin querer. Cuatro, cuando digas perdón, piensa para tus adentros, ahora ya estoy habilitado para hacerlo otra vez. Cinco, en desacuerdos toma partido por ti mismo. Seis, no dejes que una pequeña discusión arruine una grande. Siete, cuando te des cuenta que cometiste un error, trata de modificar al resto del mundo como para que en ese nuevo contexto la acción realizada resulte correcta. Ocho, no asumas responsabilidad por tus actos, bastante carga pesa ya sobre ti por haberlos ejecutado. De la parte administrativa que se encargue otro. Nueve, cuando levantas el teléfono sonríe, luego cuelga. Diez, ama profunda y apasionadamente, puede que salgas lastimado, pero procura que el mayor dolor se lo lleve a la otra parte. Once, si quieres hablar claramente y con fluidez, no pienses en lo que estás diciendo. Doce, recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Trece. Catorce, nunca te rías de los libros que lee los demás, piensa que a alguien se los tenían que vender. Quince, una atmósfera de amor en tu hogar es muy importante, haz todo lo que puedas para crearla. Puedes, por ejemplo, secuestrar a una pareja de enamorados y obligarlos a vivir en tu casa. Dieciséis, lee entre las líneas, es más fácil y más rápido porque no dice nada. Con esta técnica, en un tiempo dado, podrás leer mucho más libros que cualquier otra persona. Diecisiete, sé gentil con la tierra, acaríciala y arranca de cuajo cualquier planta o árbol que se atreva a robarle minerales. Dieciocho, nunca interrumpas a alguien cuando te está halagando, pero si ves que se interrumpe solo porque no sabe qué más decir, dale letra. Diecinueve, para mujeres, no confíes en un hombre que no cierra los ojos cuando le das un beso. Y el hombre que los cierra confiará en ti, pues no sabrá que los tuyos permanecieron abiertos. Veinte, si ganas mucha plata, inviártela para ayudar a otros. Así vas a sentir lo que es ser verdaderamente rico cuando empiezas a cobrar los intereses de los préstamos. Y la nota que hay al final dice, si mandas esto a cinco personas, tu vida va a mejorar. Si lo mandas a menos de cinco, tu vida va a mejorar todavía más. Si lo mandas a nueve personas, vas a tener algunas complicaciones. Si lo mandas a catorce, vas a empezar a tener enemigos. Si lo mandas a quince o más, todos tus sueños van a comenzar a tener forma de película checoslovaca de posguerra. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Les voy a decir el horóscopo de la semana que viene, de algunos signos del Zodíaco que tengo acá preparados. No sé si entre ustedes, no prenderías la luz de la sala porque quiero ver si de repente no los veo, si no, si hay alguien que sea del signo de Aries, por ejemplo, que quiera saber lo que le puede pasar. Aries, la magia de la relación en que usted se involucró se está disipando cada vez más rápido. Intente retener un mínimo de magia como para poder al menos desaparecer. Tauro. Estás demasiado apegado al círculo pequeño y restringido de tus posesiones. Debes ampliar tus horizontes. Trata de incursionar en las posesiones ajenas. Sin desatender tu trabajo actual, complementalo con pequeñas estafas, coimas y malversación de fondos. Géminis. ¿Alguien de Géminis? Recibirá cuestionamientos de su contraparte en el amor, pero deberá responder con firmeza, sin aceptar las críticas ni admitir ningún reproche. Si es preciso para defenderse, recurra al insulto. Cáncer. Una importante agencia de modelos querrá contratarla para un desfile en París, pero aunque la oferta será millonaria, usted deberá rechazarla, ya que no está físicamente preparada para estas cosas. Leo. Por una cuestión de ética profesional, tengo por norma no dar el horóscopo correspondiente a mi propio signo. Virgo. Estás a punto de emprender un importante viaje, y el consejo es que saques pasajes con bastante anticipación, ya que el 8,3% de la población es de tu mismo signo, y por lo tanto se volcará masivamente a cumplir con el mismo vaticinio. Libra. Libra. Se presentarán nuevos miembros en la familia, ya sea por nacimientos, casamientos o simple generación espontánea de primos, tías o cuñados. Sagitario. Vas bien, continúa así. Escorpio. Vas mal, no sigas. Capricornio. Sus detractores lo tratarán de deconstructivista, postestructuralista, reduccionista y postmoderno. Trate de que esto no lo agarre desprevenido. Para tener que responder, suscríbase a la revista Relaciones, o si no, reproduzca comentarios de programas deportivos, sustituyendo la palabra clásico por neonclásico, la palabra referí por referente o autorreferencial, y la expresión juez de línea por procesos no lineales. La palabra transferencia puede quedar como está. Acuario. No hay nadie de Acuario. No deje que los problemas económicos afecten su desempeño social, su rendimiento profesional, ni su equilibrio familiar. Ni se deje estar si ve que sus dificultades para integrarse socialmente están frenando su realización profesional, o deteriorando su economía, o que por su causa peligra la estabilidad familiar. Tampoco permita que los desequilibrios familiares interfieran con su vida social y profesional, o se traduzcan en perjuicios económicos. Y el último es Pisis. Tendrá una importante entrevista de trabajo, durante la cual le comunicarán su despido. Si no tiene trabajo, lo echarán del país. Si desea seguir al tanto de nuestro horóscopo desde el exterior, no deje de visitar nuestra página web, la versión completa, solo con tarjeta de crédito. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.